¿Vos sos Damián, no? ¿De dónde venís? ¿De qué hogar? De mi casa. ¿Damián? Él es Leandro. Es el asistente social del equipo que va a hacer tu acompañamiento. ¿Sabés por qué estás acá, Dami? Vas a vivir con otros nenes. Vas a tener amigos. Vas a volver al colegio. Vas a comer bien. A dormir en una cama cómoda. Y vas a vivir con gente que te cuide mejor. ¿Cuánto cuesta? Nada, Dami, no cuesta nada. ¿Y mi papá? ¡Juan, vení, por favor! Dame, dame, tranquilo. ¡Juan, dame! ¿Y de mi casa cuando vuelvo? Yo la verdad es que no creo que puedas volver a tu casa, vieja. Yo quiero mis animales. No sé qué son tus animales, qué son... ¿Por qué él no me quiere? ¿Tu viejo? No sé, pero no lo necesitas. Vas a tener que poner de tu parte, campeón. No te digo que va a ser fácil. Pero vas a tener que poner de tu parte y ser fuerte. No te digo que va a ser feliz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.